A Rodolfo, Rodolfo, estamos más que en familia, más que listas. Yo quiero que suene un poquito a la cara en principio, a ver cómo suena. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí visitándolos, pues, haciendo la promoción a nuestro hermoso festival, al Mar de Acordeones de Santa Valle. Porque es que nosotros justamente tenemos plan, y muchos, este año en 15 minutos te ven, pero queremos arrancar justamente con la onda vallenata, ¿o no? Sí, así es. El Festival Mar de Acordeones se realiza del 11 al 14 de junio, en la ciudad de Santa Marta. Vinimos, pues, a invitarlo a todos. Yo vengo en representación del festival, soy rey profesional. Es el festival más hermoso, pues, visualmente que hay en el país, y tengo un poco de experiencia en eso de festivales. Y es que el vallenato es poesía pura, ¿no? Y cuando uno le dice el Mar de Acordeones, eso no es lo que se puede imaginar. Música a toda hora, las 24 horas del día, dedicar canciones, recordar momentos, irse a la niñez, a la juventud, a tantas experiencias que siempre van a estar acompañadas del acordeón. Así es, es un festival, pues, que ayuda a fortalecer el vallenato. Que empiezan los niños, tienen todas las categorías, tienen escuela de formación. Es un festival que ya hoy cumple 24 años, su versión número 24. Entonces, hay que una labor importante por el folclore vallenato. Y aquí, sobre todo en el interior, nos emociona aún más, porque están diciendo en otro momento, o sea, si es en junio, ¿por qué estamos hablando de este festival tan temprano en el 2020? Estamos hablando tan temprano de este festival porque hay que programarnos. Los cachacos nos gusta así, logramar tiquetes, familia, lo que vamos a comer, el hotel donde nos vamos a hospedar, donde nos vamos a quedar, la programación nos gusta desde tempranito, ¿sabes? O sea, uno en enero ya tiene plan a junio. Claro, y con playa y todo, combina todo. Combina absolutamente todo. Este año, invitados especiales en esta versión. Rolando de Croa, que es el homenajeado. Toca el de, en la final tengo entendido. Y tocaremos nosotros, los reggae del festival también haremos una presentación. Con acá se toca vallenato y nos vamos a combinar los reyes que han ganado cantando. Los de ayer, los de hoy y los de siempre. Sí, va a ser un espectáculo muy bonito y muchos más artistas. Muchos más artistas, Rolando, es muy difícil ganar, ser rey, tener el título y ser el encargado de llevar esta música a todas partes. Bueno, en realidad es una labor de años, empieza de muy niño. ¿En tu caso desde qué edad? Yo toco acordeón de, yo soy rey vallanato porque tengo 12 años. ¿Qué? Sí, yo empecé con la reunión. ¿Y a qué, si la sirve, Rodolfo? No, maestro, ¿cierto? No, maestro, es importante. ¿Cierto, maestro? Sí, ya tengo varios años en eso. Me están diciendo que hay dos cosas, si ustedes me dicen cómo nos organizamos. Tenemos una pausa, ¿sí? Pero tenemos también mucho público que quiere música. ¿Cómo nos complacemos a los dos? Música, pausa y seguimos con ustedes. Claro que sí. De una vez. Señores, nosotros tenemos una breve pausa, pero antes de esa y antes de la música, quiero hablarles de la ruta gastronómica de hoy porque les tenemos un plato asiático, delicioso, provocativo, para que ustedes así, con vallanato y todo, se antojen y tomen nota para que lo hagan. Llegó el momento. Qué delicia, quedamos antojados, pero antojados sobre todo del plan que tenemos a mitad de... ¿Qué se come en la costa así, delicioso? A esta hora de la noche, digamos, ya empiezan a servir la comida. Aguanta, patacón. Bueno, la comida típica, yuca, patacón. Qué delicia. Sí. Y esto acompañado de Musiquita, y ahora sí, con la música tenemos pausa cortica y ya regresamos. ¿Qué se come en la costa así, delicioso? ¿Qué se come en la costa? A mí me dijo de dónde es usted, a mí me dijo de dónde es usted, que canta tan bonita esa parranda. Canta jamás me toquen la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Ya me gusta después del valle En Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Yo le dije yo que le inspira A saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro del agua Con mucho gusto y a mucho gusto Nací en un pueblo chiquito y bonito Nací en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunita de la Sierra El que conserva recuerdos queridos En gloria de acordeonistas impuestas Allá toqué con Julio Francisco Con Mochebrito y con Chiriche Guerra Y conocí bien a Bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Soy mi apellido y nombre de pila Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guajira Ya regresa 15 Minutos TV Sigue con 15 Minutos TV Aquí seguimos, aquí seguimos En 15 Minutos TV Y es que miren, nosotros estamos aquí Organizándonos Porque el plan ya lo tenemos listo Tiquete se acaba de comprar Santa Marta Esa es la cita ¿Cuándo? De 11 al 14 de junio ¿Y para qué? Para que vayamos al festival Marda Gordiones Homenaje al Magdalena Grande Homenaje también a Rolando Ochoa Gran maestro, gran artista Pero a propósito del homenaje Que vamos a tener en Magdalena Grande Vamos con una canción Que haga mérito de esa celebración Claro, es parte de música al Magdalena ¿Cuál vamos a cantar? Cantemos una muy famosa Toda la conocida, Alicia Dora ¿Y Magdalena? Ah, por el compositor Que es el Magdalena Grande, señores Pues nosotros nos despedimos Muchísimas gracias por esta invitación No de ustedes, de nuestro invitado Porque ya viene Twister en segunditos Los dejamos con un poquito de Alicia Dora Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos anda en el aire Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos anda en el aire Tanto le pido y le pido a Yome Siempre me manda mis males Tanto le pido y le pido a Yome Siempre me manda mis males Ay pobre mi Alicia, Alicia adorada Yo te recuerdo en todas mis parranas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Y así con este ritmo Vallenato hablamos del actor Rob Y así con este ritmo